Música Botón de rosa tan primorosa, botón de rosa tan primorosa Serás mi flor en el amor, serás mi flor en el amor Cuando le dije si me quisieras, te acabaría mi soledad Cuando le dije si me quisieras, yo te daría felicidad Cuando le dije si me quisieras, te acabaría mi soledad Cuando le dije si me quisieras, yo te daría felicidad Ya vas, ella me dijo, ya vas, vamos quedando, ya vas, ándale amigo, ya vas, te estás tardando Cuando le dije si me quisieras, te acabaría mi soledad, cuando le dije si me quisieras, yo te daría felicidad Cuando le dije si me quisieras, te acabaría mi soledad, cuando le dije si me quisieras, yo te daría felicidad Ya vas, ella me dijo, ya vas, vamos quedando, ya vas, ándale amigo, ya vas, te estás tardando Ya vas, ella me dijo, ya vas, vamos redando. Ya vas, ándale hijo, ya vas, te está tardando. Ya vas, ella me dijo, ya vas, vamos redando. Ya vas, ándale hijo, ya vas, te está tardando. Gracias por ver el video.